El año pasado, 351 estudiantes de segundo medio pertenecientes a 19 establecimientos educacionales de Tarabacá rindieron el CIMSE tecnológico, prueba que buscaba determinar el nivel de sus habilidades en las tecnologías de la información y comunicación. Este lunes, en la Escuela Artística Violeta Parra, fueron entregados los resultados. Estuvimos en el promedio del puntaje nacional, 249 puntos. Lo malo es que es poco, siempre yo espero mucho más, pero también la buena noticia es que nos ponen un desafío importante, nos convoca no solo a las autoridades, sino que a los docentes, a los padres y particularmente a los niños y niñas para que podamos avanzar en el mejoramiento de los aprendizajes de tal manera que los resultados sean de mejor calidad. Esta medición establece tres categorías, inicial, intermedio y avanzado. En nuestra región, el 48% de los alumnos demostró que sus conocimientos llegaban al nivel inicial, el 48,6% al nivel intermedio y el 3,4% al nivel avanzado. Hay un desafío importantísimo, especialmente para los profesores, para poder sacarle mejor partido a lo que significa las TIC, porque no es solo utilizar el computador, no es solo navegar, sino que el uso que le damos a la información que obtenemos a través de esta navegación y la aplicación que podamos hacer de ella en nuestra vida cotidiana. Las autoridades reconocieron que en esta materia persiste una importante brecha entre los alumnos de establecimientos municipalizados y los de colegios particulares subvencionados. En Trapacá efectivamente existe una brecha importante, sin embargo yo diría que aquí se reduce más, dado que nuestros jóvenes en su mayoría tienen contacto con el mundo de la tecnología desde muy temprano, a través de los teléfonos, a través del computador, en sus casas existe. También el uso que se le da, en eso los padres tenemos que tener especial precaución, porque si solo tenemos un equipo para que los niños jueguen, no le vamos a sacar ningún partido. Un aspecto no tratado en este CIMSE tecnológico es el uso de las redes sociales, espacio donde los jóvenes se desenvuelven con facilidad y que podría hacer variar la real percepción sobre los conocimientos computacionales de los alumnos. Dos estudiantes de la Escuela Violeta Parra evaluaron la prueba y lo que han aprendido. Los computadores son muy lentos y tal. Además casi nunca nos prestan la sala. Acá igual nos han enseñado hartas cosas, allá sabíamos hacer gráfico, powerpoint, que es como lo básico, como decía el caballero. No sé, igual estábamos bien, no nos fue tan mal como quizás pensamos, pensamos que igual iba a ser más difícil. Pero no fue bien. Desde el punto de vista comparativo, Tarapacá fue una de las cinco regiones que estuvo en él o sobre el promedio nacional. Según las autoridades, el camino para mejorar este puntaje es capacitar más a los profesores e incorporar con más fuerza el uso de tecnologías en el aula.